Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por uniros a esta sesión de la Ley Digital Premium. Disponemos de la compañía del Buen Hacer, del responsable de formación de la ley, de Carlos Fernández Tortajada, al que ya agradecemos su participación y que se haya involucrado en continuar promocionando los recursos de información que suscribimos desde la Biblioteca de la UNED. Carlos empezó a trabajar en la ley en junio de 1990 en el Departamento Técnico de Formación, donde estuvo cinco años. Después pasó a ser responsable del servicio de atención al cliente de toda la compañía, dirigiendo los centros de Madrid y Barcelona. En 2005 se incorporó al Departamento de Formación, siendo responsable del mismo estado de actualidad. Ya son 33 años en la ley y en los que ha podido conocer el desarrollo de todos los sistemas de información jurídica, desde las antiguas bases de datos online, bases de datos en CD, IVD y ahora ya con las conexiones que tenemos y estamos habituados a hacer a través de Internet. Ha vivido toda la evolución de los formatos de datos, el desarrollo de los motores de búsquedas, el dataware, los últimos modelos basados en inteligencia artificial, así que hoy nos va a poder presentar con todo lujo de detalles las nuevas funcionalidades y novedades de esta plataforma de interés para todos, como es la ley digital. También aprovecho para agradecer a todos los compañeros de biblioteca, en especial a Carolina y a Ramiro, que también están conectados, su participación en la difusión de todas las actividades formativas, la realización de las mismas y en dar a conocer a la comunidad universitaria todos los productos de información que, con esfuerzo, se van suscribiendo y que estamos interesados en que se les saque el máximo provecho por parte de todos los investigadores, profesorados y estudiantes. Sin más, le cedo la palabra a Carlos Fernández Pantaja. Muchas gracias, Alexis. Buenos días a todos. El objetivo de esta sesión de formación de hoy es dar un repaso a toda la herramienta, porque creo que nunca viene mal, aunque ya la estemos utilizando, darle un repasito entera, ver todos los contenidos y hacer un poquito luego hincapié en esas novedades que hemos ido incorporando. Pero, bueno, siguiendo como un hilo argumental, ¿verdad?, para que vaya fluyendo toda la sesión y veamos todo lo que es importante que conozcamos hoy. Bueno, sabemos que la ley digital es la base de datos estrella de la ley y, desde aquí, lo que vamos a poder es localizar todo tipo de información, como vamos a ver. Cuando accedamos a la ley digital, llegamos a esta pantalla, donde tenemos al que es el protagonista de la base de datos, que es el buscador. Un buscador que, de forma muy sencilla, nos va a permitir localizar cualquier tipo de información que necesitemos. Cuando busquemos desde aquí, vamos a buscar en todos los contenidos de la ley digital de una sola vez. Esto es muy útil cuando yo necesito distintos tipos documentales y, en vez de ir primero a uno, luego a otro, luego a otro, hacer la misma búsqueda, pues lo hacemos desde aquí. ¿Vale? Y mucho más sencillo. Es cierto que si luego ya quiero solamente un tipo de documento y estoy buscando una sentencia, pues te irás a jurisprudencia, donde ahora veremos que tengo los campos específicos para buscar ese tipo de información. Lo primero que quiero es desgranar un poquito todos los que conozcamos toda la documentación que hay. En jurisprudencia, todas las sentencias del Tribunal Supremo, del Constitucional y de la Audiencia Nacional y una selección de sentencias del resto de tribunales hasta 1999. A partir del 99 ya no hacemos selección y está todo. Estamos hablando de más de siete millones de documentos en este apartado de jurisprudencia, donde, por supuesto, también están incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Siguiente apartado, órganos administrativos. Aquí tenemos esos documentos que emanan de otros organismos que no son puramente tribunales de justicia, como pueda ser una agencia de protección de datos, ministerios, la Dirección General de Tributos, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que es lo que antes era de registros y notariado. Bueno, echaremos luego un vistazo a todos los organismos para que nos familiaricemos un poquito con ellos. En legislación, no digo nada porque está todo, legislación internacional, europea, estatal y autonómica. Y, recientemente, es una de las primeras novedades que íbamos comentando, hemos incluido más de 400.000 ordenanzas municipales. De vez en cuando, pues algún usuario nos dice, es que estoy buscando una ordenanza, no la encuentro y tal. Nosotros tenemos en la ley otra base de datos específica de administración local, que es el consultor de los ayuntamientos. Entonces, evidentemente, ahí sí teníamos las ordenanzas. Bueno, pues no costaba nada, ya que las teníamos, pues volcarlas también aquí en legislación. ¿De acuerdo? Luego tenemos los códigos. Normativa básica. Sinceramente, bueno, está muy bien, por un poco, si queremos ver la estructura normativa por materias, ¿vale? Pues el laboral, pues las normas básicas en mercantil, pues igual. Pero, realmente, al final son carpetas que tenemos que ir abriendo hasta llegar al documento que nos interesa. Luego vamos a explicar cómo desde aquí, o desde la base de datos de legislación, es muy fácil llegar a cualquier tipo de documento. Convenios. Convenios colectivos de trabajo. Todos a texto completo desde 1990. Los anteriores están referenciados, porque entendemos que ya, pues un convenio tan antiguo tampoco es que tenga mucho interés. ¿Vale? Pues aparecerá una ficha del convenio y ya está. Y lo mismo nos pasa con doctrina. En doctrina tendremos el texto íntegro de todos los artículos y comentarios publicados en todas nuestras revistas desde el año 2000. Lo anterior al 2000, igual, a modo de ficha bibliográfica. ¿Vale? Y tenemos también en doctrina más de 340 libros de nuestro fondo editorial, también incluidos a texto completo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que sí, que sepamos que cuando hagamos una consulta en la base de datos de doctrina y el resultado que nos dé sea de un libro, lo que nos va a dar es el capítulo de ese libro que trata sobre lo que estamos buscando. ¿Vale? Porque no es muy útil que yo haga una consulta, en otros libros además, que precisamente pequeños no son, pues me dé un resultado de un documento de 600 páginas. Y búscalo ahí lo que necesitas. Pues no, le damos el capítulo. Esto sí, cuando yo tengo ese capítulo en pantalla, en la parte izquierda vamos a tener el índice del libro. Por si quiero ir pasando de un capítulo a otro, que lo podamos hacer. Otra novedad. Los casos. Esto es muy interesante y sobre todo para el ámbito universitario. Bueno, ¿qué son los casos? Nosotros todos los años publicamos lo que llamamos los anuarios. Y en esos anuarios, abogados, pues de grandes despachos, comentan asuntos que han llevado. Pues una descripción de los hechos, cómo se fundamentó el asunto, cuál fue la resolución jurídica, y luego ya toda una serie de comentarios, conclusiones, etcétera. Entonces, son una especie de casos prácticos muy interesantes, pero además sobre casos reales. Viene descrito quién fue el abogado, de qué despacho. Luego lo veremos porque es algo muy, muy interesante. Tenemos también la base de datos de formularios. Aquí tenemos acceso a la primera opción, formularios. Si no recuerdo mal, Smartphones no están en la suscripción. Pero bueno, daría lo mismo. Formularios, modelos de escrito. En torno a 10.000 documentos, 10.000 modelos para todo lo que necesitemos, de cualquier materia, de cualquier tipo, vamos a tener un formulario. Además, se pueden cumplimentar directamente en la pantalla de la base de datos. Hay unas cajitas de texto, lo vamos a ver. Y luego, cuando ese documento me lo guardo como un documento de Word, por ejemplo, pues todo lo que he puesto en las cajas de texto aparece perfectamente integrado en el documento final. No hay que estar con aquello de quitar las líneas de puntitos y demás, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos al día. Al día que tiene su propio menú, como vemos aquí, o si hacemos clic aquí arriba en al día, nos lleva a su web. ¿Vale? Desde donde vamos a tener acceso, por ejemplo, pues a el diario La Ley, nuestro diario de información jurídica, donde vamos a poder consultar, pues como cuando yo leo un poco los titulares en un periódico generalista, pues he hecho un vistazo aquí, pues a todos los contenidos, ¿vale? Desde, pues, noticias, veremos, bueno, pues el legal forum que vamos a celebrar dentro de poco, luego vemos opinión, comentarios de jurisprudencia, interesante el apartado de ciberderecho, ¿vale? Que, bueno, pues sabemos con todo ahora de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pues está cobrando mucha importancia. Bueno, pues un poco la sentencia del día, otros comentarios, otras sentencias y resoluciones, doctrina administrativa, legislación, etcétera. Vemos, lo de hoy es noticia. Bien, esto, pues es un diario como tal y puede ser que yo entro hoy, veo un artículo que me interesa, digo, bueno, pero es que hoy no tengo tiempo, ya entraré a buscar, a leerlo. Pero posiblemente cuando entre ya no esté, ¿vale? Porque aquí manda la actualidad, pero que no esté en la portada no significa que no esté dentro de la aplicación. Todos los documentos luego van a sus distintas secciones, ¿vale? Pues en opinión, legislación, rincón de lectura, eventos, etcétera, ¿vale? Pues ya llego aquí y lo busco. O tengo un buscador aquí en la parte superior. Si recuerdo un poco el título más o menos como era, lo puedo buscar. Y también, abajo del todo, tengo un calendario. O es que lo vi el lunes, me acuerdo perfectamente. Pues me voy a la portada del lunes. Bueno, tenemos aquí, pues un repositorio para buscar desde el año 2018. Bueno, o si alguien nos da la referencia. Oye, en un diario La Ley del año 2021, del día 13 de junio, había un artículo interesantísimo. Pues me voy al 13 de junio y lo busco, ¿vale? Pues bueno, que sepamos que tenemos el acceso al diario La Ley. ¿Qué más tenemos? Para mí un apartado muy importante. Este de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Aquí hemos hablado de jurisprudencia, ¿verdad? Pero sabemos que no todas las sentencias son jurisprudencia. Pues eso es lo que tenemos aquí. Las sentencias del Tribunal Supremo que fijan doctrina en interés de ley, que establecen doctrina o que cambian doctrina. Entonces, si yo me enfrento a un asunto y mi primera idea es pensar, oye, ¿y el Supremo qué criterio tiene sobre esto? Pues vamos a buscar aquí, que va a ser más fácil localizar entre 3.500 documentos que entre los más de 7 millones que hay aquí. Entonces, pues yo aquí me vengo y puedo filtrar un poco por si quiero que esté agradecida doctrina, materia o venirme aquí arriba y decir, oye, ¿qué dice el Supremo, por ejemplo, pues de la pensión de alimentos? Pues lo tecleamos aquí, pensión de alimentos, pulsamos en la lupa y ya tengo las 11 sentencias del Tribunal Supremo que, como vemos, establecen doctrina en distintos aspectos de la pensión de alimentos. Entonces, si aquí ya encuentro lo que necesito, digo, pues me interesa justo esta. Pues ya tengo el texto íntegro del documento. Ahí tendremos la sentencia texto completo. Luego, importante, muchas veces cuando yo digo, necesito jurisprudencia, ¿qué hago? Me voy a jurisprudencia. Quiero que imaginemos la ley digital como si fuera una gran esfera en la que desde cualquier punto yo puedo llegar a cualquier tipo de documentos. Yo, para que nos hagamos una idea, yo puedo localizar jurisprudencia desde un formulario, ¿vale? Desde doctrina, desde la propia legislación. Bueno, entonces, que no nos cerremos mucho en banda, luego vamos a ver las distintas formas que hay de buscarlo sobre la marcha. Por ejemplo, hemos llegado a esta sentencia, ¿vale? Es lo que decimos, es la que me interesa, establece doctrina fenomenal, pero yo quiero más información con una sentencia sola, no me vale. Bueno, vemos que en la parte superior, en lo que es el análisis, que luego lo veremos con más detenimiento, tengo, por ejemplo, la jurisprudencia relacionada. Oye, pues alguna sentencia más del Supremo, de audiencias provinciales sobre este asunto. ¿Vale? Después, tengo, por ejemplo, lo de la normativa aplicada. Oye, me interesa saber en la resolución de esta sentencia, en qué normativa se ha basado el juez o el magistrado. Pues aplicado el artículo 39 de la Constitución y el 93 del Código Civil. Entonces, si yo quiero conocer el texto de cualquiera de estos artículos, con hacer clic en ello, ahí lo tengo. Vemos que, sin moverme de una sentencia, estoy ya viendo un artículo de una norma. Y ahora yo puedo pensar, oye, pues sería una buena idea, ya que para la resolución de esta sentencia se ha aplicado este artículo 93. Oye, pues dame todas las sentencias en las que se haya aplicado este artículo. Por ejemplo, pues desde aquí mismo me voy a ver documento completo. ¿Qué va a hacer ahora? Me va a abrir de manera automática el Código Civil. Me va a situar en ese artículo 93. Y ahí vamos a tener acceso a todos los documentos relacionados con ese artículo. Ahí ya vemos, tenemos ya el Código Civil. Hemos saltado de una sentencia a una norma. Nos va a poner ahora en ese artículo en concreto, en el 93. Puede tardar un poquito porque el Código Civil ya sabemos. Aquí lo tenemos, artículo 93. Y como vemos, tenemos aquí toda la información sobre ese artículo. Documentos de órganos administrativos, formularios, comentarios y jurisprudencia. Entonces, si yo hago clic aquí, en este macito, me va a dar las sentencias en las que se ha aplicado el artículo 93. Pues tengo aquí 24.000 documentos. Ya podemos pensar, 24.000 documentos es mucho. Sí, sí, pero es que es una búsqueda muy cerrada, muy concreta, para que nos hagamos una idea. Ahora volveremos a esto de al día. O sea, si yo, en vez de hacer lo que hemos hecho, me vengo a jurisprudencia y digo, oye, quiero lo mismo que hemos puesto, pensión de alimentos. Documentos y pulso en la lupa. Vale, pulsamos en encontrar. A ver si me quiere. Que tengo 230.000 documentos. Estos sí que son muchos documentos, ¿verdad? Entonces, como vemos, buscando a través de un artículo, la búsqueda es como más precisa. Vale, de estos 230.000, te voy a dar esos 24.000, que son 10 veces más. Y ahí ya lo tienes como mucho más ajustada la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, nos hemos ido moviendo de una doctrina del Supremo a una norma de la norma, a un artículo concreto, del artículo a la búsqueda de jurisprudencia. Podemos ver, dando círculos, podemos llegar a los mismos sitios. Bueno, ¿qué más tenemos en al día? Tenemos ya información de actualidad. Pues consulta las sentencias del último mes. Si yo sé que la sentencia se acaba de publicar, pues no busques entre todas. Busca entre estas 2.300 o luego las tienes separadas por jurisdicción. Vale, pues si sé que es un tema social y, además, es del TSJ de no sé dónde, pues mucho más sencillo, porque ya me va a dar poquitos documentos. Y con el resto, exactamente igual. Pues las últimas novedades legislativas, últimos documentos de órganos administrativos, últimos convenios colectivos, que se ha publicado hoy en el BOE, últimos artículos y comentarios. Bueno, pues ya digo, es una sección de actualidad, pero importante, ponemos el foco en esto de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener distintos accesos aquí a Smartec, a Jurimetría, que iremos explicando lo que hay. Y luego aquí arriba, en productos disponibles, ¿qué vamos a tener? Tenemos el diario La Ley, el mismo que hemos visto antes. Tenemos Expertia Legal. ¿Qué es Expertia Legal? Expertia Legal es una colección de, yo llamaría manuales, muy prácticos. Están separados por materias también civil mercantil, penal, administrativo y social. Son libros electrónicos que se consultan en Smartec, ¿vale? Y ya digo, son muy interesantes porque van tratando temas muy variados y lo que vamos a encontrar en esos libros es, pues, el comentario o los comentarios de los autores sobre la materia que estamos tratando. Vamos a tener documentos muy interesantes como esquemas procesales, ¿vale? Que nos viene muy bien, oye, pues, ¿cuál es un esquema para un procedimiento en concreto? Si tenemos alguna duda, lo tenemos ahí. Y también tenemos formularios. Aparte de los que aparecen, los que hemos descrito antes en la base de datos, estos documentos, estos artículos o libros tienen también formularios adicionales, que no son los mismos que los de la ley digital. Luego tenemos las guías jurídicas. No sé si las conocemos, estas están en abierto en Internet, podemos acceder a ellas. Es una biblioteca de conceptos, ¿vale? Pues, yo me voy a administrativo y dentro de administrativo, pues, prestaciones públicas. Por ejemplo, pues, sobre educación, pues, universidad, autonomía universitaria, bachillerato, etcétera, tal. Pues, ya voy al apartado que me interesa y tengo la descripción de ese concepto. Ahí tenemos, pues, como vemos, el concepto, tengo el dónde se regula, ¿vale? Pues, la constitución, pues, la ley de universidades, etcétera, otros conceptos relacionados, ¿vale? O sea que, bueno, ya digo, para esto de tener alguna duda así conceptual nos puede venir muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto de e-learning y programas educativos yo no sé por qué está aquí, pero, bueno, quizás es algo de marketing. En fin, es simplemente nosotros tenemos otra línea de negocio, que es formación, la ley, pues, un poco lo que hacemos es vender cursos, ¿vale? Pues, este es el catálogo de cursos, sin más, ¿vale? Y luego vamos a tener una calculadora de indemnizaciones en accidentes de circulación, plazos procesales, intereses y tasas judiciales. Hasta aquí es a lo que tenemos acceso con la ley digital. De aquí para abajo ya son contrataciones independientes, ¿vale? Son modulitos chiquititos que se pueden contratar, ¿vale? Bueno, pues, esto es todo el contenido. Ahora ya vamos a trabajar con la base de datos. Vamos a ver cómo hacemos para localizar lo que necesitemos. Bueno, la ley digital nos va a ofrecer ayuda siempre a la hora de buscar. Y en el buscador lo va a hacer a modo de sugerencias. Cuando nosotros empecemos aquí a teclear cualquier cosa, vamos a ver que abajo nos empiezan a aparecer cosas. Yo pongo una C, pues mira, constitución, por ejemplo. Si cambiamos, vamos tecleando, vemos que esas sugerencias me van a ir cambiando, ¿vale? Pues yo pongo cláusula suelo. Pues bien, tienes este real decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo. Este es el real decreto. Tienes comentarios. Y si aquí ya está el documento que necesito, no tengo ni que pasar por el paso de encontrar lista de resultados. Nada. Acceso directo y listo. ¿Vale? Y en la derecha tenemos sugerencias de búsqueda. Estos son búsquedas que ya han sido realizadas por otros usuarios de la ley digital y que sabemos que han dado buenos resultados. Entonces, de estas veces que digo, ¿y cómo busco yo esto? Bueno, pues vamos a poner un poco las palabras clave, el fondo de la cuestión y miro si algo de lo que me sugiere, pues me arroja un poquito de luz o me abre los ojos para por dónde tirar. ¿Que me interesa cualquiera? Pues hago clic sobre ella y me lo va a subir aquí arriba al buscador. ¿Que no me interesa nada? Digo, mira, tú busca cláusula suelo que ya veré yo lo que hago con los resultados. Pues nada. Encontrar. Y ahí tengo todos los resultados por pestañas. Pero tengo aquí otra ayuda también, que es la primera pestaña, la de mejores resultados. Aquí lo que nos ofrece la ley digital es la selección de los hasta como máximo cuatro documentos de cada tipo en los que las palabras que hemos empleado en la consulta cobran especial relevancia. Vale, entonces, pues de estos casi 100.000 documentos tengo los cuatro más interesantes de los formularios exactamente lo mismo, igual que en legislación. Y legislación ya no es que me diga es este documento, sino que como vemos dice términos de búsqueda encontrados en. Dice en qué artículos están las palabras que yo he buscado. Vamos a ver, en este documento muy útil no es, vamos a ser claros, porque es una norma que habla precisamente de las cláusulas suelo. Pero, si yo he buscado algo y como documento de legislación me ofrece, imaginemos, la ley de enjuiciamiento civil, que es tan extensa, ahí sí que me viene muy bien que me digan qué artículos están. Bueno, y el resto, pues básicamente igual. Doctrina, los cuatro más interesantes, documentos de órganos administrativos, conceptos de las guías jurídicas, eso como he visto antes, pues me explica qué es una cláusula suelo, las cláusulas abusivas, etc. Casos, ¿vale? De aquellos que yo hemos visto antes. Vemos, pues de, en este caso, pues del despacho Pérez Yorca, de Clifford Chance, pues ahí los vamos a ver porque ya creo que son muy interesantes. Bueno, pues esta sería esa lista de mejores resultados. También algo que hacemos es que, en la propia lista de resultados, ofrecer la mayor cantidad de información que podamos. Como, por ejemplo, estas estrellas aquí en jurisprudencia. Esta, por ejemplo, tiene dos estrellas. Esto me indica que es una sentencia de especial interés. Todos los documentos, las sentencias, se analizan, ¿vale? Por nuestro equipo de análisis documental y se les puntúa por interés, del 1 al 10, siempre bajo unos criterios, evidentemente objetivos, que tenemos en la editorial. Si tiene un 9 o un 10, dos estrellas. 7 u 8, una estrella. Ya por debajo de 7 no ponemos nada, ¿vale? Tendremos información del ponente. Esto enlazaría con jurimetría, que es otro de los módulos que tenemos, donde lo que se analiza es la actividad judicial. Pero si yo hago clic aquí, voy a abrir jurimetría y voy a saber todo acerca de este abogado. Vamos a abrirlo simplemente un momento, luego lo veremos, pero para que ya nos vayamos haciendo una idea de qué es jurimetría. Nos dice, pues, Eduardo Baena Ruiz, pues, tiene sentencias tanto en civil como en penal. Pues, decimos, venga, vamos a ver en civil. Y aquí tenemos todo el análisis de este magistrado, pues, que ha dictado 4.108 sentencias, pues, vemos por años, las que ha ido dictando. ¿En qué tribunales? Pues, en el Supremo y en la Audiencia Provincial de Córdoba. ¿De qué temática? Pues, cuanto más grande sea la bolita esta que tenemos en la derecha, pues, es más, vemos aquí, pues, en contratos, pues, un poquito más, 350. ¿Vale? Toca un poco de todo. Vemos que también matrimonio. Aquí vemos, aquí ya recursos de casación, tiene unos cuantos. Recursos extraordinarios. Aquí tenemos, pues, también casos de responsabilidad civil. ¿Vale? Luego, de cada tema, ¿cómo resuelve? ¿Vale? ¿Cuánto estima, cuánto desestima, estimaciones parciales? ¿Vale? Ahí lo tendríamos, lo mismo. Igual, a favor y en contra de quién resuelve. ¿Vale? Pues, lo tenemos luego aquí. A favor del propietario, pues, un 6,76% de las veces. ¿Vale? O en contra también, lo podemos ver. Luego podemos cruzar. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando una empresa en concreto se cruza con este magistrado en el tribunal? Pues, pues, podemos decir. Oye, ¿qué pasa cuando el Banco de Santander quiere ver esa relación? Banco de Santander con este abogado, con este magistrado. O organismos públicos también. ¿Vale? Luego, pues, un poco. ¿Cómo se resuelven los recursos interpuestos? Pues, se recurre, se... tal. ¿Vale? Sentido del fallo. Pues, evolución temporal del sentido del fallo. ¿Cómo va resolviendo? Y luego, pues, también lo que desestima o estima con respecto a la media. Si tiene votos particulares, también los vamos a tener aquí. Abogados que han participado. ¿Qué pasa cuando un abogado llega al juzgado y se encuentra a este magistrado? Pues, hacemos clic en cualquiera de ellos y cruzaríamos los dos datos. ¿Vale? Y luego ya sus sentencias. ¿Vale? Esto es un poco un vistazo general. Vemos que es muy gráfico, muy fácil de utilizar jurimetría y que da muchísima información. Pero luego lo veremos un poquito más. Bueno, ¿qué más teníamos aquí, en esta lista de resultados? Vemos aquí en la derecha lo de establece doctrina. ¿Vale? Puede poner establece, puede poner cambia. En estas no, porque son del supremo, pero en otras sentencias y instancias inferiores, aquí me puede poner sentencia confirmada o sentencia revocada. Yo ya sé que ha pasado algo. Luego tenemos aquí el sentido del fallo. A favor y en contra de. Ojo, porque no todas las sentencias van a tener esto de a favor o en contra. Para que lo tengan, lo tenemos que tener muy claro. En sentencias con estimaciones parciales, por ejemplo, ¿qué ponemos? Pues no ponemos nada y hay que leerse la sentencia. Y luego tenemos también el extracto dinámico, que es esta pequeña ventana donde vamos a tener únicamente los párrafos del documento donde están las palabras que hemos utilizado al buscar. Esto me hace una especie de resumen, en este caso, de la sentencia, que me puede permitir ser más rápido a la hora de decir me interesa o no. Y luego también, como vemos, todos estos párrafos o frases son enlazables. Yo hago clic aquí, me abre la sentencia y me sitúa donde está esa frase. Porque a lo mejor aquí una frase suelta no me da todo el sentido que yo necesito y hay que leerla en contexto, ¿verdad? Pues para esto nos sirve. Es muy útil en jurisprudencia, a mí me parece muy útil también en legislación. ¿Por qué? Porque me va a mostrar el artículo en concreto o el párrafo de la norma donde está lo que hemos buscado. Bueno, pues esto sería esa lista de mejores resultados. Luego, cuando accedamos, hemos visto antes un par de detalles, pero vamos a verlo ahora ya completo. Cuando accedemos a una sentencia, pues tenemos el texto íntegro del documento. Como siempre, enlaces a todo aquello que se está citando, como vemos. Marcado en amarillo las palabras que hemos buscado, esto lo podemos quitar. Porque hay veces que hay documentos que se repiten muchísimo esas palabras y, por lo menos para mí, me es un poquito incómodo estar viendo tanto colorín. O porque simplemente yo quiera copiar este párrafo y lo voy a pegar en un documento de Word. Pues cuando lo pegue me va a pegar el amarillo. Pues nada, aquí arriba donde pone resaltar todo, quitamos este check. Se quitan los resaltes y listo. Si lo quiero volver a ver, lo ponemos de nuevo. Y en la parte superior tenemos ese análisis de los documentos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, en primera pestaña, el texto, el texto de la sentencia. Segundo, muy útil, el íter procesal, que me muestra las distintas instancias por las que ha ido pasando este asunto. Si yo, por ejemplo, me encuentro ante una sentencia del Supremo, de estas que nos encontramos de vez en cuando, que nos pone aquello de, se dan por reproducidos los hechos de la sentencia recurrida. Nos quedamos ahí un poco a medias. ¿Qué ha pasado? No lo tengo muy claro. Necesito localizar la sentencia anterior. Pues no tengo necesidad de buscarla. Me vengo aquí al íter procesal y me voy a la sentencia de la audiencia provincial. La tengo, pues ya está. Me leo los hechos y ya sé lo que ha pasado. O imaginemos por un momento que estábamos buscando esta sentencia. Teníamos datos. Tenía el número de recurso. La fecha. Sabía de qué tribunal era. Bueno, pues como luego aprenderemos, la podemos localizar. La tengo, empiezo a leer y de repente veo, ojo, resolución revocada. Aquí ha pasado algo. Vemos que a favor del consumidor, en contra de la entidad financiera, pero esto se ha recurrido al Supremo. ¿Qué ha dicho el Supremo? Pues, íter procesal, sentencia del Supremo. Por lado a la vuelta, como vemos, a favor de la entidad financiera y en contra del consumidor. Esto me permite moverme hacia atrás y hacia adelante en un proceso sin tener que estar haciendo búsquedas. Siguiente pestaña, aclaración de sentencia. En el caso de que exista algún auto, esta A que aparece aquí me identifica que esto es un auto, pues tendremos también acceso a él. La normativa aplicada, pues también acceso a cada uno de los artículos. Jurisprudencia relacionada, como hemos visto, pues vemos en sentido contrario. Véase también, pues vamos a tener toda esa información. Podemos tener un comentario. Si estamos ante sentencias de estas que establecen o cambian doctrina, siempre vamos a tener un comentario que me explique el por qué. ¿Vale? Pues aquí lo vamos a tener. Conceptos de las guías jurídicas. Doctrina. No sé si nos hemos fijado, pero en la lista de resultados, si no, ahora lo veremos. Si no recuerdo mal, había como 500 y pico documentos de doctrina sobre cláusulas suelo. Aquí lo que tengo es una selección de esos 500 y pico de los comentarios que más tienen que ver con el asunto que trata esta sentencia. O incluso comentarios de la propia sentencia. Si vemos la penúltima, dice los discutibles argumentos de la sentencia del Supremo de 25 de marzo de 2015, es decir, la que estamos viendo. Y luego, por último, modelos de escrito. También en relación, habíamos hasta incluso un burofax, decía que había de todo, un burofax para mandárselo a la venta financiera, una demanda, un escrito, lo que sea. Y, por último, esas voces de clasificación, que esto ya no tiene mucho sentido. Es un poco histórico, antes cuando se utilizaba la búsqueda por voces y demás. Pero bueno, ahí está, pero ya digo, no se utiliza demasiado. ¿Vale? Bueno, para volver, quiero volver, por ejemplo, a la lista de resultados. No hace falta que pulse tres o cuatro veces en el botón atrás. Tenemos aquí esta ruta de navegación que nos permite, con un solo clic, pues irme a los mejores resultados. ¿Bien? Bueno, pongamos el caso que yo he hecho la búsqueda, me parece muy bien, me has dado estos cuatro documentos de jurisprudencia, pero yo soy un abogado, pues, por ejemplo, de Asturias, y me parece muy bien lo que diga el Supremo, pero yo quiero ver qué se cuece en mi audiencia provincial. ¿Verdad? Pues entonces ya me tengo que ir a la pestaña de jurisprudencia, donde tengo casi cien mil documentos. Pero que no nos preocupe, de verdad, tener tanto documento. Vamos a ver que tenemos filtros y sistemas más que suficientes para acotar esta información. Lo primero es pensar, vale, ¿cómo no te van a salir cien mil sentencias si has puesto solo cláusula suelo? Si hubieras puesto algo más, digo, ya, pero es que en ese momento no se me ocurría qué más poner. Bueno, pero ahora sí, se me ha ocurrido poner algo. Lo puedo hacer aquí, en Afinar Resultados. No hace falta que vuelva atrás y replantee mi consulta. Llego aquí, digo, puedo poner algo más, pero es que no se me ocurre qué poner. Bueno, pues tenemos este más, aquí en la derecha, que lo que me ofrece son unas sugerencias. Oye, ¿por qué no utilizas algo de esto que te estamos sugiriendo aquí? Oye, pues si algo de repente veo, ah, pues mira, podríamos tirar por aquí, pues yo qué sé, innovación. Lo marcamos, puedo marcar una, dos, tres, las que quiera. Y acepto, pues bueno, 39.000. Siguen siendo muchas, pero nos hemos quitado 60.000 sentencias de en medio con dos clics. Luego, lo que decíamos, el tribunal, oye, voy a seleccionar lo que yo quiero ver. No todo. Pues digo, mira, me voy a quedar con el Supremo por aquello de ver el criterio que pueda tener, pero a mí me interesaba, despliego a audiencias provinciales, la de Asturias. Asturias y filtramos. Bueno, 3.200 documentos. Ojo, ya empieza a ser un número, sigue siendo muchas, pero más manejable. Tengo el filtro de jurisdicción. En este caso no interesa porque es solo civil, pues ya está, no vamos a ganar nada. Podemos utilizar también el año. Oye, pues dame los últimos tres años, por ejemplo. Lo anterior, pues es muy antiguo y no me interesa. Y filtramos de nuevo. Bueno, 2.400. Y tendremos también el a favor y en contra. Pues depende a quien yo esté representando. Digo, pues quiero sentencias a favor del consumidor. Marco consumidor y filtramos. Oye, 224. En cualquier momento, si de repente a mí se me ocurre otra cosa que poner, lo puedo hacer porque ya filtro sobre lo ya filtrado. Y oye, aparte de esto de innovación, pues quiero incluir lo de los gastos de establecimiento de hipoteca. Vamos a poner gastos. Pulsamos en la lupa. Y ya tengo 46. Hombre, de 100.000 a 46 no está mal la cosa. Y lo mismo que pongo filtro los puedo quitar. Digo, mira, tres años, si con lo que llevo de este año y el año pasado me vale. Pues quito el 2021 y filtro. 35 documentos. Y de esos 35 me sigue diciendo que hay cuatro que son los más interesantes. Pues voy a empezar por estos cuatro y luego ya veo los otros 31. Y los tendríamos. ¿De acuerdo? Vemos del Supremo, de la Audiencia Provincial de Asturias, lo que hemos seleccionado. Si resulta que llegamos a este punto, hemos puesto esos filtros tal, pero algo no nos cuadra. Parece que o algo puesto mal o no es lo que yo estaba buscando, no hace falta que quitemos los filtros uno a uno. Le puedo decir, ir a la lista de resultados inicial, deshago todo y empiezo otra vez. Oye, pues voy a poner otro concepto, voy a ver qué más me sugiere, lo que sea. Si cambiamos el tipo de documento, evidentemente nos cambian los filtros que tenemos en la izquierda. Me voy a ahorrar los administrativos. Pues Dirección General de Tributos, Dirección General de Seguridad y Jurisdicación Pública, Protección de Datos. Vemos el Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ya no son tribunales como tal. Tenemos el suborganismo, el tipo de documento que es, una consulta, una resolución, un informe. Pero bueno, ya se trabaja de la misma forma. En legislación, pues tengo el ámbito, el rango, la materia. Pero si, oye, sé que lo que estoy buscando es un real decreto, pues me vengo aquí y selecciono solo un real decreto o lo que necesite. Tenemos también, lo que decíamos, 545 documentos de doctrina. Yo en doctrina sí que os recomiendo reordenar la lista de resultados. La ordenación por defecto es la relevancia, un poco tipo Google. Pero a lo mejor en doctrina yo digo, oye, yo quiero los comentarios más recientes, los primeros. Quiero un poco la información más fresca. Bueno, pues nos venimos aquí arriba a el ordenar y cambio la relevancia por la fecha descendente. Bueno, pues tengo este documento, por ejemplo, del día 9 de noviembre, publicado en el diario La Ley. Tengo esto de técnica contable y financiera, los números 68 de noviembre del año 23. Este, pues, de actualidad civil de septiembre. Entonces, como vemos, pues tengo lo más reciente, lo primero. Pero esto ya como quiera. Que lo quiero con relevancia, pues le vuelvo a dar la vuelta, lo dejo como relevancia y ya está. Luego tendríamos los casos, aquello que hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, pues este que veíamos de Pérez Yorca. Pues la decisiva influencia de la acción colectiva contra las acciones individuales. Pues bueno, vamos a ver cómo fue este asunto. Tenemos, bueno, como hemos dicho, pues quién fue el abogado, de qué despacho, un título que le ha puesto. Y luego, pues un pequeño resumen. Luego, como decía, pues los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos de este asunto? ¿Cuál fue la resolución jurídica? Y, pues, un comentario sobre este asunto. ¿Vale? Distintos apartados. Y, por último, sus conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ya digo, he dado formación en bastantes universidades y es algo que está gustando mucho, ¿vale? Este tema de los casos, ¿de acuerdo? Y luego veremos cómo buscarlos. Luego, pues conceptos de las guías jurídicas, ¿vale? Que los teníamos aquí, eso que hemos visto antes. Los formularios, como hemos comentado. Lo que yo decía que se pueden rellenar directamente aquí en la pantalla. Bueno, pues aquí voy cumplimentando los distintos campos que me aparecen. Y luego, pues cuando esto lo descargue, como un documento de Word, por ejemplo. Pues lo que he comentado, eso que pongamos aquí, pues aparece integrado en el texto. ¿Vale? No hay que hacer nada más con ello. En el caso de los formularios, pues que por qué puedo filtrar, pues si es una demanda, es un escrito procesal, una comunicación, un recurso, ¿vale? Y también la materia. Y, por último, una gran novedad. Que esto, la verdad que teníamos muchas ganas de hacerlo, nos ha costado un poquito, pero bueno, ya lo tenemos. Que es la integración de la búsqueda en la ley digital con Smarteka, con nuestra biblioteca online. Esta que decíamos que tenemos acceso también desde aquí. Si yo tengo publicaciones en Smarteka y cuando hago la búsqueda de, en la ley digital, lo que hemos hecho ahora de las cláusulas suelo, por ejemplo, también por detrás busca en Smarteka y si hay documentos me lo va a mostrar en esta última pestaña. Ahora está buscando en Smarteka y me va a mostrar la lista de resultados. Dice, pues mira, en el diario la ley número 10.253 de 22 de marzo de 2023 hay en el apartado de opinión, tribuna, un estudio de la jurisprudencia dictada tal, sobre las cláusulas suelo. Oye, ¿qué me interesa? Hago clic aquí. ¿Qué hace? Me abre Smarteka, me localiza ese ejemplar del diario o de la revista que sea y me muestra el artículo. Ya en formato libro electrónico. Ya no es base de datos, porque Smarteka es uno, entre comillas, un lector de libros electrónicos. Ahí lo tendría. Ahora tenemos el índice, como vemos aquí, del diario la ley, por ejemplo, y aquí tengo ese artículo. Puedo, pues, ir pasando páginas, derecha e izquierda, y me lo voy leyendo. Vale. Es en este otro formato, formato de libro. Vale, no es formato base de datos. Entonces, pues, bueno, que sepamos que lo tenemos ya. Ya digo, teníamos muchas ganas de ponerlo en marcha. Nos ha llevado, la verdad, un esfuerzo, pero ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues, esto sería una búsqueda general, una búsqueda de todo. Luego está esa opción que digo, oye, es que yo estoy buscando algo concreto, una sentencia o lo que sea. Pues, me voy a el apartado concreto, donde ya tengo los campos específicos para buscar ese tipo de documento. La búsqueda libre, la fecha, si tengo datos como el número de sentencia o número de recurso, el tribunal, el tipo de resolución, es un auto, una providencia, una sentencia, la jurisdicción, pues, es civil, es penal, es lo que sea. O sea, el ponente, si yo sé quién es el titular del juzgado, dónde voy a presentar yo mi demanda, pues, qué mejor que buscar sentencias sobre el tema que sea de ese ponente en concreto para ver en qué sentido suele fallar, cómo se posiciona, ¿vale? Cómo fundamenta las voces, que dijimos que esto ya no interesaba nada. Disposiciones aplicadas, voy a hacer un apartado expreso sobre esto porque me parece muy interesante, y el a favor y en contra. Si nos damos cuenta, buscar aquí es lo mismo que hemos hecho antes, pero en sentido inverso. Antes, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto cláusula suelo, hemos pulsado en encontrar, y cuando teníamos los resultados nos hemos puesto a poner filtros. ¿Aquí qué hago? Lo contrario. Primero pongo los filtros y después busco. Si yo aquí pusiera cláusula suelo, hemos puesto innovación, gastos. En fecha le digo desde 2022, es decir, los dos últimos años. Aquí en el tribunal selecciono el Supremo y la Audiencia Provincial de Asturias, la marco. Y en el a favor selecciono a el consumidor, que lo tenemos aquí, y pulso en encontrar, me salen las mismas 35 sentencias. Exactamente igual. Entonces, ¿cuándo utilizo una fórmula y cuándo utilizo otra? Si no tengo muy claro por dónde tirar y demás, hacemos lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Oye, prego el suelo al suelo, dame todo y ya iré viendo. ¿Que lo tengo clarísimo? Rellena todo lo que necesites para que te dé menos documentos. O tengo muy claro todo. Estoy buscando una sentencia de una incapacidad transitoria, por ejemplo. Sé que es del Supremo. Pues me vengo aquí y tengo el Tribunal Supremo. O le puedo incluso abrir y decirle, dame solo la sala cuarta de lo social. Vale, el resto no me interesa. Y conozco incluso la fecha. Sé que es del 1 de octubre del año 2002. Pulsamos en encontrar y ya no quiero ni 99.000 ni 35.000. Quiero la sentencia. Vale, entonces, lo que hemos visto, cuanto más campos yo rellene, más fácil, más precisa va a ser. Lo único que también hay muchas veces que nos ponemos a rellenar un montón de cosas aquí que posiblemente al final nos dé cero. Porque hemos puesto tantos condicionantes. Por eso digo que si no lo tenemos muy claro es mejor ir poco a poco a la hora de buscar. ¿Vale? Bueno, y ahora quiero hablaros de, para mí algo muy importante, que es el apartado de las disposiciones aplicadas. Si yo conozco el artículo que regula un asunto en concreto, oye, pues dame sentencia sobre ese artículo. Recordamos al principio, cuando hemos hecho esa búsqueda de lo de la pensión de alimentos, que hemos llegado a esa sentencia del Supremo que establecía doctrina y que nos decía que se había aplicado el artículo 39 de la Constitución y el 93 del Código Civil. Nos hemos ido al Código Civil y en el artículo 93 hemos pulsado en el macito y nos ha dado veintitantas mil sentencias, ¿verdad? Recordamos. Pero, ¿qué pasa con el artículo 39 de la Constitución? Tendría que hacer lo mismo. Irme a la legislación, irme a la Constitución, ir al artículo 39 y pulsar en el macito. Pero, claro, en esa sentencia nos decía que se habían aplicado los dos. ¿Cómo hago yo eso? Porque si pulso en el 39, no pulso en el 93. Y al revés. Pues lo haremos desde aquí. ¿Vale? Me voy a disposiciones aplicadas. Tengo dos carpetas, normas básicas y otras normas. Evidentemente, esas van a estar normas básicas. Podría buscar, ¿vale? Pero, están aquí. La primera, la Constitución, la abrimos. Tengo la carpeta con los artículos, despliego todo el articulado y le digo quiero el artículo 39. Ya tengo uno. Y ahora me subo. Esto lo cierro. Localizo el código civil, que está justo detrás. Hago lo mismo. Despliego. Abro el articulado y marco el 93. Ojo, que esto tenemos aquí una opción, que además es exclusiva nuestra, nadie más la tiene, y que nos puede permitir ser muy finos a la hora de buscar. Y es que yo puedo buscar sentencias del artículo 93 o del 93.3. Ya más expreso que esto no se puede ser. Esto ya es una búsqueda muy, muy, muy fina. Entonces, nos va a dar exactamente lo que necesitamos. ¿Vale? Pero bueno, en nuestro caso, queremos todo. El artículo 93. Ahora, cuando yo pulse en encontrar, ¿qué va a buscar? Sentencias en las que se haya aplicado el 39, sentencias en las que se haya aplicado el 93, y sentencias en las que se hayan aplicado los dos. ¿Vale? Entonces, de esta forma, ahora pulsamos en encontrar. Tengo lo último. Y si nos vamos a cualquiera de ellas, y vemos su normativa aplicada. En este caso, pues vemos el 39.1 de la Constitución. Si buscamos otro, pues el 3, por ejemplo. Normativa aplicada. Artículo 39 de la Constitución. En algunos estará el 93 del Código Civil, y en algunos estarán los dos, seguramente. No sé si aparecerá alguno, 39. Bueno, no vamos a estar pasando uno a otro, porque si no, nos eternizamos. ¿Vale? Pero así se hace. Así puedo combinar varios artículos en una búsqueda. Bueno, vamos a ir ya un poquito más deprisa. Siempre me centro mucho en jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es donde más documentos hay. Y, posiblemente, a veces, al darme tanto, pues tengo más dificultades. Si nos vamos a órganos administrativos, es igual que jurisprudencia. Lo único que, evidentemente, pues aquí, como vemos, tengo que ser el Tribunal de Cuentas, Tribunales Económico-Administrativos, Administrativos, el Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía, Mercados y Competencia, la Inspección de Trabajo. Luego, bueno, pues aquí, ya que tengamos un ratito, echamos un vistazo para familiarizarnos con lo que hay. Y, por lo único, sí, al final del todo, tenemos esta carpeta de órganos consultivos, donde podremos encontrar tanto al Consejo de Estado, Consejo Económico-Social y las juntas consultivas de contratación administrativa, todas, tanto las del Estado como las autonómicas. Lo digo por si algún día lo necesitamos, que sepamos que está aquí. Luego, qué tipo de resoluciones y lo mismo de las disposiciones aplicadas. En legislación, muy fácil, pues en la búsqueda por palabras, el número de disposición, la fecha, el rango, el ámbito, el boletín de publicación, todo igual. Pero lo que yo comentaba de los índices, si aquí, de los códigos, perdón. Si yo aquí pongo, pues eso, CC, pues ahí me sugiere el Código Civil. Si le pongo LPI, pues la ley de propiedad intelectual. Si le pongo ET, pues el Estatuto de los Trabajadores. E incluso, digo, oye, estoy buscando un tema y sé que está en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Pues más fácil. Nos quedamos con esta fórmula. ART 40 ET. Pues me sugiere directamente el artículo 40 del Estatuto, que habla de la movilidad geográfica. Hacemos clic. Me abre la norma y me pone en ese artículo en concreto. Ya está. Más fácil, imposible y rápido. Y aquí igual tenemos todo lo relacionado con ese artículo 40. Conceptos de esas guías jurídicas, doctrina, formularios, órganos administrativos y jurisprudencia. Del 40 o del 40.1. Lo mismo que hemos visto antes en aquello de las disposiciones aplicadas. Punto 1, punto 2, punto 3. Vemos incluso que cada apartado tiene su propia información. Y luego, si llegamos a un artículo y nos encontramos con esto, consultar otras redacciones. Esto ya me da a entender que este artículo ha sufrido alguna modificación. Algo ha pasado con él. Si quiero comprobarlo, pues abro consulta a otras redacciones. Y que tengo a la derecha la redacción vigente ahora mismo. Y aquí las distintas versiones que ha tenido este artículo. Vemos que se modificó el día 2 de marzo de este año. No hace demasiado. ¿Qué había en la versión anterior respecto a la nueva? Hacemos clic en la anterior, por ejemplo, y ya las tengo en paralelo. ¿Y ahora qué hago? Comparo los textos. Me voy moviendo y voy a buscar dónde están las diferencias. Vemos que me subraya en amarillo lo que se incorpora en la nueva redacción. Y me tacha en rojo lo que desaparece en la nueva versión de este artículo. De esta forma me entero al momento de qué ha pasado. Otra cosa que yo aconsejo siempre es cuando entremos a una norma, digamos aquí, fijarnos siempre aquí a la izquierda en la tabla de versiones de vigencia. ¿Por qué? Porque aquí voy a saber cuándo ha sido la última vez que se ha modificado, en este caso, el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, a lo mejor yo no me había enterado de que se ha modificado y quiero saber qué ha pasado. Si quiero saber qué ha pasado, nos venimos aquí arriba. ¿Qué pasó el día 30 de junio? Historia de la norma. Y tendré un listado ordenado cronológicamente de todas aquellas normas que han modificado el texto de la que estamos viendo. Entonces, ya veo lo de norma afectada por el día 30 de junio, pues, de Real Decreto Ley 5, 2023, el que modificó el texto del Estatuto. Puedo ir a la norma modificadora o en mostrar comentario. ¿Y qué se ha modificado? Pues, la letra C del número 2 del artículo 4. El número 8 del artículo 34. El párrafo introductorio del número 3, tal. Que luego ya quiero ver en concreto qué ha sucedido, por ejemplo, con este artículo, el 34. Hago clic aquí. Me lo muestra. Pero, bueno, aquí veo lo que dice ahora. No sé lo que hemos visto antes. ¿Qué diferencias hay? Pero en documento completo subo hasta arriba, el 34. Consulto. Versión anterior. Comparo. Y en el punto 8 están esas modificaciones. Pues, se ha incluido este párrafo, este y se ha tachado esto otro. Así de sencillo voy a poder jugar con las redacciones que ha tenido una norma. Bien. Bueno, y el resto más de lo mismo. Bueno, códigos ya lo hemos visto antes. Convenios colectivos. Solamente a tener en cuenta a la hora de buscar convenios. Que por defecto busca solo los vigentes. Si yo quiero tirar de histórico, tendremos que quitar este check. Y que por defecto también busca solo en el título. Ojo con esto, porque si yo estoy buscando algo dentro de un convenio, imagino que estoy buscando la descripción de un puesto de trabajo. Porque, bueno, cuando redacte el contrato de trabajo, le voy a poner las funciones que tiene ese puesto de trabajo según su convenio. Entonces, imaginemos que estamos buscando la descripción de un técnico de mantenimiento de página web. Yo pongo aquí página web y me va a dar cero. ¿Por qué? Porque no hay ningún convenio en el que en el título ponga página web. Tengo que buscar en su texto. ¿Vale? Pues eso que lo tengamos en cuenta. Y lo demás, pues la fecha de disposición, fecha de publicación, el código del convenio, si lo conocemos. Y luego ámbito territorial, es estatal, es autonómico, es provincial. ¿Vale? De dónde es el convenio. Y el sector de actividad. ¿Vale? Pues también tenemos aquí todos esos sectores. ¿Vale? En doctrina, igual. Y lo mismo aquí. Quiero buscar solo en libros. ¿Vale? Sé que lo que estoy buscando está en un libro. Pues no me busques en revistas. Me quito un montón de información. O si conozco el título del libro, pues lo podemos poner también. O del artículo. El número de revista en el año de publicación. De qué publicación se trata. ¿Vale? Podemos marcarlo también. El autor. Oye, hay un autor buenísimo que se llama tal que ha escrito un artículo sobre lo que sea. Pues, vale. La editorial. ¿De cuál es? Lo tipo de las voces. Y lo mismo que teníamos antes. Lo de las disposiciones aplicadas. Tenemos lo de las disposiciones comentadas. Esto es muy útil. Cuando, por ejemplo, pues se avecina un cambio normativo, por ejemplo, o se ha aprobado una norma importante, pues ver un poco qué nos dicen los autores. Yo recuerdo que esto lo utilizábamos mucho con el proyecto o con la ya final reforma del texto refundido de la ley concursal. Claro, había, pues, un montón de incógnitas sobre cómo iba a quedar la ley, cómo iban a quedar todos los procesos de los concursos de acreedores, etcétera, con esa reforma. Bueno, pues, te vienes aquí a disposiciones comentadas. Despliegas tu asistente. Buscas la norma que quieras. Pues, pues, concursal pulsamos en la lupa y haces clic aquí y encontrar. Y te voy a dar todos los documentos que afectan a la ley concursal. Pues ahí tenemos toda la información. ¿Habrá alguno por aquí? Verás, a ver si lo vemos. Lo había visto el otro día. A ver si lo encontramos. Vale, bueno, por ejemplo, esto. Pues, Diálogo Serturo, los planes de reestructuración tras la ley 16 de reforma de la ley concursal. ¿Cómo han quedado esos planes de reestructuración? Pues, o cualquier otro tema. Entonces, es muy interesante poder buscar sobre, sobre todo cuando hay un proyecto de reforma, un proyecto de ley, todo esto, buscar información sobre ello. Los famosos casos. ¿Cómo los localizamos? Pues, desde aquí tenemos un buscador, como vemos, o las cuatro materias. Me voy a elaborar, por ejemplo, la primera. Y aquí puedo filtrar, como vemos, por qué despacho. Pues, Cuatrecasas, Garrigues, Urié y Menéndez, Abdon Pedrajas, Sagardoy, Gómez Acebo, Roca, Hogan Lobels. Y aquí ya, pues, bueno, podemos entrar en cualquiera de ellos. Y es un poco este de KPMG, por ejemplo. Pues, igual con su pequeño resumen. Los hechos. ¿Vale? Las resoluciones jurídicas. Luego ya los comentarios, conclusiones, etcétera. Muy sencillito de manejar. No tiene más. Y, por último, los formularios. Esos modelos de escrito que, igual, tengo el buscador, ¿vale? Buscador por palabras. A ver si me abre el resto de asistentes. Aquí en los formularios lo bueno es que tengo un índice por materias. Pero nos puede ayudar bastante a localizar el formulario. A ver, no sé qué le está pasando. Vamos a esperar un poquito. Esto se ha quedado un poco parado. Bueno, parece que le está costando. Si no actualizamos la... Ahí estaría, ¿vale? Entonces, como decía, puedo buscar por palabras o tengo un índice. ¿Vale? Pues, quiero, pues, en materia mercantil. Pues, abro. Sigue un poco... No ha cargado todavía. No sé por qué. Bueno, pues, un índice, pues, es lo que es, ¿vale? Podemos ir abriendo las carpetas por materias, viendo los distintos temas y asuntos y localizar el que me interesa. A ver, ¿qué le pasa hoy? También tenemos, igual, disposiciones relacionadas. Oye, dame formularios sobre una norma en concreto. ¿Vale? Pues, también lo podemos hacer. Y luego, pues, tenemos al día que ya le hemos... Bueno, no sé, de verdad. Justo en este momento que se quede así. ¿Vale? El al día que ya lo hemos visto al principio. ¿Vale? Bueno, pues, todo esto es la ley digital. No sé si tenemos preguntas, dudas. Echar un vistazo al chat por si era algo. En el chat ha habido un par de consultas, pero sobre cómo acceder a la base de datos. Y luego, no sé si María Isabel querrá comentar algo, porque ha estado muy activa en la sesión y ha comentado que le gustaba mucho el recurso. A mí, personalmente, me ha encantado el tema de la jurimetría. Creo que lo has llamado, ¿no? Sí, jurimetría. Sí, ahora, si tenemos cinco minutitos y a ver si responde, porque se me ha quedado... Ahora, mira, parece que sí ya me está funcionando. ¿Vale? Le vamos a echar un vistazo a jurimetría, porque merece la pena, ya que tenemos acceso, pues que lo conozcamos. Entraríamos desde aquí. Jurimetría, bueno, lo tengo abierto aquí arriba, pero, bueno, jurimetría es esta herramienta. Como vemos, dice que es jurimetría, pues es una herramienta de analítica jurisprudencial. Aquí sí que ya empiezan a intervenir todo aquello de inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, el big data, todo esto que ahora está tan de moda. Entonces, aquí lo que hacemos es un análisis predictivo. Esto lo que nos va a permitir es definir nuestra estrategia procesal e incluso, pues, ver qué probabilidades tengo de ganar, de perder o de recurrir o lo que sea. Cuando accedamos a jurimetría, tenemos seis módulos. Jurimetría del caso, que en modo base de datos, un poco, yo puedo proponer, oye, ¿qué pasa sobre este asunto? Y me va a analizar todo lo que ha habido sobre ello. Tenemos lo que hemos visto antes, jurimetría del magistrado. ¿Sabemos quién es el titular de juzgado? Voy a investigarle. El que es muy interesante, que esta vez se escuece un poquito, es el de la jurimetría del abogado. Si yo sé quién es el abogado de la parte contraria, ya sé todo sobre él. ¿En cuántos asuntos ha intervenido? ¿De qué materia son? A lo mejor imaginemos que tiene un montón de temas mercantiles y justo lo que yo voy a litigiar con él es un divorcio contencioso. Ya sé que esa no es su especialidad. Posiblemente sea un familiar o lo que sea, que le ha dicho llévame tú esto. Tiene un compromiso. Sabríamos todos los asuntos que intervienen, de qué materia si gana, si pierde, todo. La jurimetría del tribunal. Oye, pues te ha tocado el juzgado número mercantil, número tres de Madrid. Voy a ver la actividad de ese juzgado. Cuántos asuntos resuelve, cuántos asuntos tiene pendientes, cuánto tarda de media en resolver en función de diferentes asuntos. La probabilidad de recurso. De lo que llega a este juzgado, cuánto se recurre en la instancia superior. Y de lo que se recurre, en qué porcentaje se estima o se desestima ese recurso. Luego tenemos la jurimetría de la empresa, donde se analizan todos los asuntos de grandes empresas. Imaginad, banca, todo tipo de suministros, telefonía, energéticas, aseguradoras, bueno, todo. Y lo mismo, pero con los organismos públicos. Y aunque veamos que son módulos independientes, en ese ejemplo que vimos antes, recordad que estábamos viendo un magistrado, Eduardo, no me acuerdo el apellido, pero lo cruzamos, decíamos, y yo puedo cruzar a Eduardo con una empresa o con un abogado o con los tres. ¿Qué pasa cuando este magistrado se encuentra con este abogado que representa a esta empresa? Podemos cruzar todo. Entonces, la forma de trabajar con ello, pues, en jurimetría del caso, por ejemplo, nos vamos a civil y aquí buscamos por palabras o por artículos. La diferencia, por eso, veis esto que pone aquí, consulta predictiva, es que no es como un buscador que yo tecleo lo que yo quiera y luego tengo aquí el botón encontrar. Vemos que no hay botón encontrar. Aquí, en cuanto yo me ponga a teclear, ya vemos que, dice, estás pensando en, yo he puesto simplemente hipo, dice, hipoteca, compra venta, pues, el pacto de reserva, si hago clic aquí en el más, pues, dice, diferentes voces. Yo, pues, la hipoteca multidivisa, por ejemplo. La marco y me dice, mira, esto es lo que pasa con los asuntos sobre hipotecas multidivisas. Tienes ahora mismo 7.697 sentencias que, distribuidas por territorio, pues, tienes tantas en Madrid, cuanto más oscuro, pues, más asuntos hay. ¿Que me interesa la información únicamente de una comunidad autónoma? La marco y ya toda esta información se circunscribe a esa comunidad, nada más. ¿Qué más tenemos? Pues, ¿cuántos asuntos sobre esta temática se han resuelto? Bueno, pues, por años, los que sea que me interesa un año en concreto, pues, hago clic en él y ya está. ¿Dónde están estas sentencias? Pues, tantas en el Supremo, tantas en los juzgados, tantas en audiencias provinciales. ¿Qué tipos de procedimiento? Pues, en un 88% son procedimientos ordinarios. Luego vemos, tenemos recursos extraordinarios, enuridad de actuaciones, proceso concursal, proceso monitorio, etcétera. ¿Sentido del fallo? Pues, mira, en un 57% se desestima. En un 25% se estima, estimación parcial, inadmisión de recursos, admisión, etcétera. Igual, si yo quiero, oye, quiero ver esta información, pero solo sobre lo que se desestima. Hacemos clic aquí, siempre que tengamos la manita, ¿verdad? Lo podemos ver. ¿El sentido del fallo? Pues, mira, en un 89% de las ocasiones se resuelve a favor del consumidor. Empresas que han formado parte. ¿Veis? Yo ahora podría cruzar la jurimetría del caso, es decir, de la hipoteca multidivisa, con una empresa. Vemos que Bank Inter, pues, se lleva la palma, la mitad son suyas. Bueno, con CaixaBank, con el Santander, con el que sea, para ver un poco cómo se resuelve este tipo de asuntos. En este caso, de un banco en concreto. O los abogados. Abogados con más casos. Pues, bueno, Juan Aguado Domingo, pues, es el que más casos lleva. O el magistrado con más resoluciones dictadas. Pues, Francisco Ángel Peñas, pues, también ha resuelto bastantes. Pero vais a ver un dato muy curioso. Aquí tenemos los abogados con más casos. Fenomenal. Pero aquí tengo los abogados con más casos estimados por el magistrado. Aquí veis, ya no aparece Juan Aguado Domingo. Posiblemente yo no le contrataría. ¿Verdad? Porque no está entre los que más casos les estiman. Yo cogería alguno de estos. Bien. Y luego, pues, las resoluciones sobre este asunto. Si ya queremos ver, pues, alguna de las sentencias, pues, entramos a verla. Desde aquí. Y tenemos, veis, un poco lo de este. Detrás de todo esto está todas las sentencias de la ley digital. Por eso, veis, tenemos lo de el interprocesal, la jurisprudencia relacionada. Y luego ya la sentencia completa. ¿Vale? Entonces, aquí podemos jugar con toda esta información. ¿Vale? Tengo aquí los filtros también. Bien. Puedo decirle, oye, pues, dame solo los últimos años. ¿Vale? Y aplicamos. Puedo incluso, aquí donde pone concrete sus argumentos legales. Aquí puedo añadir yo algo más. Porque antes he tenido que elegir de lo que me ofrecía. Ahora, yo podría decir, no, aparte de eso, hipoteca multidivisa, pues, háblame también de la, pues, falta de transparencia. Y pulsamos en la lupa. Ya añado yo algo de mi cosecha a la búsqueda. ¿Vale? Pues, ahí ya, pues, igual. Los últimos años, pues, hay más procedimientos ordinarios. Ha subido un 91. Más desestimaciones. ¿Vale? En los últimos años, vemos, de un 81 a un 91, pues, se resuelve aún más a favor del consumidor. Y el resto ya, pues, es lo mismo, pero con esos datos adicionales que hemos puesto. ¿Vale? Interesante, os quería mostrar, porque todas funcionan igual, excepto en penal, que tenemos algo muy interesante. Podemos hacer la consulta, pues, por un allanamiento de morada, por ejemplo. Entonces, entramos. Y esto solo lo podemos hacer en penal. Que es, vemos que es lo mismo, pues, 2.900 y pico sentencias, distribución por territorio, cuántas se han dictado por año, cuánto hay en los distintos tribunales, igual el tipo de procedimiento. Y aquí tenemos lo de la concurrencia con más de un delito. Entonces, yo puedo decir, vale, tengo allanamiento de morada, pero, ¿qué quiero? Allanamiento de morada solo, que serían este 21,24%, o con varios delitos. Pues, ya podría filtrar. O, incluso, vemos a la derecha, con esta ruleta que llamo yo, la correlación con delitos. Oye, quiero allanamiento, pero con, vemos, robo, lesiones, amenazas, podemos combinar, digo, pues, por ejemplo, con amenazas. Tenemos la concurrencia, además de un delito, que es allanamiento y amenazas, pues, trescientas y pico sentencias. Que ya tengo, vale, pues, igual empresas, esto ya lo mismo, se puede mezclar con los organismos públicos, abogados, magistrados, y los asuntos. Vale. Pues, aquí tenemos todo. Luego, muy interesante, el resto ya lo hemos visto, el magistrado lo hemos visto antes, el abogado es igual que el magistrado, empresa y organismo público igual. Interesante el de tribunal. ¿Vale? Aquí nos dice, mira, en civil, por ejemplo, esta es la duración media de un proceso en todos los tribunales, siete meses y veintinueve días. Luego tienes, pues, aquí, por ejemplo, pues, en TSJ, el de Extremadura tarda veinte días, y el de Galicia, siete meses. En audiencias provinciales, la de Soria, dieciséis días, Sevilla, dieciséis meses. En juzgados, pues, este del Partido Judicial de Bande, dos meses. El Briviesca, diecinueve meses. ¿Vale? Y ahí, pues, toda la información. ¿Vale? Pero, digo, pues, me ha tocado, por ejemplo, el veintiocho de lo social de Madrid, que me ha tocado por reparto cuando he ido a presentar mi demanda. Pues, bueno, me voy a social... ¿Vale? Y en jurisdicción social me está diciendo que la duración media son diez meses y diez días. Lo mismo que hemos visto antes. Pero yo quiero uno concreto. Pues, me vengo aquí, puedo ir bajando por el mapa, o aquí arriba tengo un buscador de tribunales. Digo, pues, el veintiocho de lo social, pues, ahí en Madrid y Barcelona. Pues, el veintiocho. Y ahora ya tengo toda la información de este juzgado. Me dice quién es el titular del juzgado, ¿vale? ¿Dónde está? Con este mapita de Google Maps. Me dice, mira, este juzgado tarda cinco meses y diecisiete días. Es decir, cuatro meses y veinticinco días por debajo de la media. O sea, está... Es ágil, digamos, este juzgado. Y para mí, este panel que es muy interesante. De lo que llega a este juzgado, ¿cuánto se estima y cuánto se desestima la demanda? ¿Vale? Pues, ahí lo tendría. Y luego, lo de la probabilidad de recurso. De lo que llega a este juzgado, se recurre únicamente un dieciséis coma siete por ciento de la sentencia. Pero es que de ese dieciséis coma siete, solo se estima un veinticuatro por ciento. Se desestima un setenta y cinco. Y la duración media en la instancia superior, en el TSJ, son cuatro meses y tres días. Entonces, tú imagínate que eres el abogado y le tienes que decir a tu cliente, mira, vamos a tener que recurrir. Pero es que las probabilidades de que nos admitan el recurso son escasas. Y es que, además, aparte de los cinco meses y diecisiete días de media de este tribunal, más los cuatro meses y tres días del TSJ, nos vamos a unos nueve meses con muy pocas probabilidades de ganar. Entonces, a lo mejor es mejor llegar a un acuerdo, negociar o lo que sea. Entonces, un poco lo que yo decía, que con todos estos datos me permite un poco planificar mi estrategia. Y luego, pues, también no es lo mismo lo que dura un despido que una impugnación de actos administrativos. Entonces, vemos aquí lo que igual, pues cuántos asuntos inician, cuántos se resuelven, cuántos asuntos se tratan en un año. Y luego, por ejemplo, pues, oye, ¿está muy congestionado este tribunal? Pues vamos a verlo. Congestión. Vemos que tenemos congestión, litigiosidad, resolución, pendencia. Pues un índice de 1,24. ¿Qué es esto? La congestión mide el volumen de asuntos que hay de tramitar un tribunal o un juzgado considerando los que inicia, los que tiene pendientes y los que finalmente se resuelven. Cuanto mayor sea el número, más congestionado está. Este vemos está OK, pues incluso un 34 por debajo de la media. Igual lo mismo si es muy resolutivo, si tiene muchos asuntos pendientes. O sea que tenemos toda la información de un juzgado aquí. Entonces, bueno, jurimetría se trabaja así con ello. Es muy facilito de utilizar. Yo os animo a que lo uséis. Es un poco un juguete. Esto es como un gran hermano de todo el mundo judicial. De hecho, a mí en alguna ocasión me han llegado a preguntar, me acuerdo en Ford, España, cuando se lo presenté, me preguntaba, ¿y esto es legal? Porque esto no atenta contra la protección de datos, con todo lo que hemos visto, de saber qué hace un abogado. Vale, pues no, porque aquí lo único que están los datos que manejamos son, por un lado, datos del Consejo General del Poder Judicial y los datos públicos que aparecen en las sentencias. Entonces, ahí no hay ningún problema. Y, bueno, pues ya digo, yo os animo a que entréis, juguéis. El otro día en una universidad, claro, había profesores que también ejercían abogacía y entonces les gustaba, oye, pues me voy a buscar a mí, a ver qué sale de mí en la... en jurimetría. Bueno, entonces, pues bueno, que sepamos que lo tenemos y desde la propia base de datos de la ley digital, como hemos estado en ella, podemos acceder aquí a esta sección de jurimetría. Desde aquí entramos y ya tenemos acceso a toda esta... a esta información. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Carlos. Pues por mi parte, poco más. No sé si os ha dado alguna duda. Hay muchos agradecimientos. Personas que se han tenido que marchar un poco antes, como Isabel. Imagino. Y en general, pues, muy interesante. La verdad es que es una herramienta muy completa. Sí. Como os han mostrado. Con funcionalidades muy avanzadas, incluso sorprendentes desde el punto de vista jurídico, porque hay que reconocer que esto es ciencia ficción en comparación con lo que muestran otras herramientas del área jurídica. Y, bueno, muy bien estructurada la información, me ha parecido, muy clara, muy visual, que eso también ayuda mucho a la consulta. Sí, eso es importantísimo. Sí, bueno. Hola, soy Ramiro. Me incorporo ahora, no es que me incorpore ahora, me incorporo ahora públicamente. Es que he entrado un poco tarde porque tenía problemas con el aneador, que también lo he seguido siguiendo. Y, bueno, pues que sí, lo mismo que dice Alexis. Y a mí también se me ha planteado la duda de si eso era... O sea, estaba seguro de que era legal, pero me parecía mentira que se lo fuera a veces. Mira, para que te hagas una idea, presentando... No me acuerdo, era una entidad bancaria en San Sebastián. Les hice la presentación y para que veas, cuando terminé, se me acercó uno y me dice, es que estoy pensando hasta en Hacienda. Porque, claro, con esta herramienta pueden ver cuántos casos yo llevo y cuántos declaro. O sea, hace hasta el límite que la gente ve por dónde... Tengo yo un par de parientes que son magistrados que les voy a decir yo que disimulen, que si no... Mira, en tu cuadrado hay muchos asuntos pendientes, espabila. O sea, mira, a ver. Así que, claro, que es muy... Una pregunta, esto... Si está siendo grabado, es que yo como... Sí. Y se puede incorporar el enlace dentro de la guía del recurso en nuestra página web o tiene restricciones. No, no, si lo podéis... Vale, vale. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues cualquier cosa, no os lo he dicho, cuando estáis trabajando con la ley digital, si os atascáis, no encuentro esto, no me acuerdo cómo, mirad, aquí abajo a la derecha tenéis un chat. ¿Vale? Desde aquí comunicáis directamente con mis compañeros del servicio Atención al cliente. Nunca os quedéis con una duda. Ahora que podéis jugar mucho con ello, aquí no se rompe nada, como digo yo siempre, pero cualquier cosa, desde aquí, nunca os quedéis con ello. Y si de aquí a unos meses pues decidís, oye, mira, me están llegando a unas consultas, ¿por qué no hacemos otra sesión como esta? Pero en vez de hablar yo todo el rato, que te planteen dudas o cosas que les haya pasado, pues sí, contad conmigo para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros y gracias por la asistencia. Espero que os haya ayudado a conocer mejor todas estas herramientas y bueno, poder esperar vernos en poco tiempo. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias.